En mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas que pasan, ¿por qué te vas? Y todas las promesas de mi amor se irán contigo Y me olvidarás, me olvidarás Y junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la pelumbra de un faro se dormirán Todas las cosas que quedaron por vivir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir se quedarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño